Híjole, ¿cómo le hacemos? Pues no sé, tenemos que decírselo de alguna forma Aparte Lugo es bien corajudo, capaz que se va a enojar Así que siente sobre nosotros, estamos perdidos Epsilon Epsilon ¡Epsilon! ¡Epsilon! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa? Tienes que grabar el programa No, ¿cuál programa? Sí, tocaba el DLC 3 con el otro Epsilon Sí, sí, pero no ha salido el DLC ¿Qué? ¿Cómo que no ha salido? ¿A qué se refieren con que no ha salido? Hoy es día 25, se supone que hoy es... Es más, es 26, ¿no? No, no, sí es 25 No, sí es 25 Sí, se supone que hoy sale, ¿qué pasó? Pues es que no lo han salido No lo han publicado ¿Y por qué yo tengo que hacer el trabajo del otro Epsilon? Háblenle a él que grabe un capítulo de lo que sea De batalla o que la fregada Bueno, está bien Denme unos minutos para despertarme Y comenzamos con el capítulo ¡No me molesten! Necesito dormir ¡Epsilon, ya es hora! Ay, sí, 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 perdón, perdón, perdón Ya, ya, ya estoy, ya estoy bien ¡Hola! ¿Cómo están? Habitantes del planeta Gamer, bienvenidos Sean a un nuevo capítulo De Dragon Ball Xenoverse 2 Continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Yo soy Epsilon Garnache Que hoy no tenía que trabajar Pero no salió el DLC 3 Bueno, no ha salido Dicen los de la producción Que posiblemente saldrá por la tarde O quizá hasta en la noche Así que no sé si subamos la siguiente parte de la historia O subamos el DLC 3 el día de hoy Tal vez salga el día de mañana Todo dependiendo de la hora en la que aparezca Así que mientras esperamos a que salga el DLC 3 Vamos a continuar con la historia En el punto donde la habíamos dejado ¿En qué nos quedamos, viejito? Me dice, por favor Por más correcciones que hagamos Los cambios de la historia continúan Me lleva Me lleva Ve a la cámara del tiempo Busca a Trunks Esta vez lo voy a hacer al revés, eh ¡Miren! Ya encontré a Trunks ¡Aquí está! No estaba perdido Nada más andaba de parra ¡Traviesote, Trunks! Te nos andabas escapando No se preocupen Ya encontré a Trunks Creo que esa parte de la historia ya quedó Ya quedó arreglada Trunks estaba aquí Viendo cómo Cell se transformaba Antes de tiempo Año 767 La batalla entre Picoro Y Número 17 Que esa batalla está buenísima, eh Yo me acuerdo cuando vi que Picoro Se le podía poner al tú por tú A Número 17 Yo dije ¡Wow! Ese Picoro se puso tremendo, eh Porque Recordemos que Número 17 Le metía sus buenos trancasos A... A Vegeta Le metía sus buenos guamazos a Vegeta Entonces en ese momento Sabías que Picoro Ya se había vuelto más poderoso Que el mismísimo Vegeta Bueno Por un momento, ¿no? Por un momento se hizo... ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te traes contra el verdecito? No seas racista, mono Picoro ¿Me dejas pegarle? ¡Oigan! ¡Me dejan! ¡Me dejan pegarle! Yo también tengo ganas de trabajar ¿Sabes? Nomás lo traen como pelota De un lado para otro Y no me dejan golpearlo a gusto ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta de esto! ¡Basta de esto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¿Me dejas tranquilo, Picoro? ¡Por favor! ¿Por qué? No dejan a la ley trabajar en paz Uno que quiere hacer su trabajo Y gente que estorba Y estorba Y estorba Pero creo que con esto Ya la hice ¡Uh! Se acabó la historia ¡Mmm! ¡Qué tristeza! Ya lo quería matar Antes de que llegara Cel ¡Ah! Pero por desgracia No se pudo Tomé un vaso con agua ¡Cel! ¿Tú qué quieres aquí? No estés de metiche, ¿eh? No te entrometas Donde no te llaman Y ahora somos tres contra uno, ¿no? No debería poder No, de hecho somos cuatro Es Picoro Número 17 Número 18 Y yo contra el pobre de Cel Pero Picoro se muere solo Vean que Picoro Se le está bajando la vida Solito Creo que tengo que dejar Que maten a Picoro Sí, ya se murió Mientras yo peleaba Contra Cel Picoro se murió solo ¿Por qué? No sé Pero se murió solo ¡Vamos! ¡Eso! No, vamos a acabar Va con esto rápido, ¿eh? Ese Epsilon Garnache Es tremendo O sea, está gordito Y toda la cosa Pero... Pero sus golpes Están demasiado pesados Va con un montón de vida ¡Miren, miren, 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 miren! Déjame número 10 ¿Por qué no me dejan Ni presa a gusto? ¡Ahí va un Kamehame! Ya, ahí se acabó Siempre me cortan La inspiración a video Camino ¡Qué mala onda! ¿Tú qué quieres, Punk? ¿Tú qué quieres? Hola, eh... ¿Producción? Se metió un vago a la pelea Es un vago, es número 16 ¡Ah! ¡Ah! ¡Es número 16! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Perdón! Es que no lo conocía No tenía el gusto No me contaron esa parte de la historia Lo siento, ¿eh? Perdóname, vago Digo... Número 16 Yo no sabía que... Tú eras parte de la historia Lo siento No venías en el archivo No está... Por alguna extraña razón Se les olvidó ponerte en el archivo Y yo no sabía quién eras ¡Perdónenme! ¡Perdónenme! Soy nuevo Es mi primer día Ahora... Ya, ahora sí lo puedo matar, ¿no? ¿Ahora sí se muere? ¡Ahora sí se muere! ¿Qué tanto están admirando a... Número 16? Si él ni está haciendo nada Yo estoy haciendo todo el trabajo ¡Uy! ¡Qué fea voz tiene... Él en japonés, eh Digo... Lo digo porque... Estoy acostumbrado a escuchar su voz En español latino Y en español latino Tiene una voz así bien maldita Y desgraciada Entonces... Ya le escuchas como hablas así de... ¡Oh, saldala! Dices, guácala ¡Qué fea voz le pusieron! Pero pues también es lo mismo con Goku, ¿no? En japonés tiene voz de mujer En español latinoamericano Tiene la voz de la eminencia Mario Castañeda Pues es entendible Estamos acostumbrados a escuchar voces diferentes ¡Ya acabé con mi trabajo! ¿Ya? ¿Me puedo ir a dormir otra vez? ¿O qué? ¡O qué! ¿Volviste gran trabajo? ¿O evitaste otro cambio en la historia? Sí, yo Tú no Tú quién sabe dónde estabas escondido, mono Pero no podemos decir que hayan vivido felices para siempre No Y no vivirán felices para siempre, viejito Olvídelo Dragon Ball jamás Jamás se va a acabar Incluso cuando creíste que ya se acabó No se acaba Cuando creíste que ya Goku había peleado contra los dragones de las siete esferas Y que ya habían salvado a la humanidad para toda la vida Goku había dejado de existir ¡No! ¡Resulta que no! Las cosas no siempre salen como uno quisiera, ¿sabes? Digo, no es que yo quiera que se acabe Dragon Ball Pero pues que estuvieran en paz un rato, aunque sea Un ratito, aunque sea De hecho, si se acuerdan la historia de Dragon Ball GT Nos plantea que hubo Hubo un tiempo Muy largo, por cierto Un muy buen tiempo de paz después de la batalla contra Majin Buu O sea, derrotan a Majin Buu Y de ahí pasan muchísimos, muchísimos años Y ya no hay caos en la tierra Todos viven en paz y armonía y tranquilidad Y paz y amor Y paz Y tranquilidad De hecho Goten y Trunks crecen Y se hacen bien mages peleando precisamente porque como ya el tiempo estaba en paz El mundo ya estaba en paz Ya no tenían la necesidad de entrenar artes marciales Ni nada por el estilo Entonces Ya crecen Muy apenas y acordándose como pelear Los dos babosos Pero Esa era la historia de Dragon Ball GT Ya después continúa Dragon Ball Super Y te dice que no pasaron Ni siquiera unos meses después de haber matado a Majin Buu Si acaso Bueno No sé exactamente cuánto tiempo pasó Pero no fue mucho Goten y Trunks siguen siendo un par de niños Trunks encontró algo extraño mientras revisaba los pergaminos Cuando Cell alcanzó su forma perfecta Organizó algo llamado los juegos Es decir Ay sí me acuerdo de eso Listo Mis atributos ya están asignados Cucarachota Ay mira los cucarachitos La cucarachota Y los Felicidades él Acabas de dar a luz Tres varoncitos Tres varoncitos Digo son varoncitos ¿no? Digo No sé No entiendo la Fisionomía de los cucarachos Pero Creo que son niños Creo No sé Pero felicidades él Felicidades por tu nacimiento Tu nacimiento triple Espero que no te haya dolido mucho Porque Tener trillizos No sé Creo que no es fácil ¿no? Yo creo que eso no es fácil Este mono ¿qué? No Lo estoy lanzando Kamehames ¿eh? Nada de Kamehames Prohibido los Kamehames Adiós Oye Pero si les bajo un buen de vida Si bajo un buen de vida Creo que me he estado pasando de lanza Con la asignación de los atributos Y los he estado asignando Me emocioné asignando los atributos A los ataques básicos A las ráfagas Kee A ¿A qué más? Al Kee y a la resistencia Y en vida no he puesto nada Porque vean Le bajo un montón a estos monos Facilísimo Facilísimo Les bajo un montón Y Y de aguante no tengo demasiado Yo sé que es Majin Buu Es de la raza de Majin Buu Y ellos De por sí aguantan bastante A Yamcha ya se está Están a punto de matarlo ¿eh? Están a punto de matar a este loco Yamcha por favor No empieces con tus Yamcheses ¿eh? No empieces con tus Yamchadas De que te me mueres Como Krilin ¿Qué? ¿Ya? ¿Fue el último? ¡Qué bueno! ¡Ganamos! Ah quisiera poder utilizar el potencial desatado Pero me falta mucho aquí antes de ¡Ey! Deja al pobrecito de Yamcha ¿Por qué? ¿Por qué se lo agarran de puerquito? Siempre se van contra el más menso ¿Qué les pasa? Siempre contra el más menso ¿verdad? Abusivos estos Locos ¡Muere! ¡Muere! Y eso que ni siquiera son tan fuertes No entiendo Yamcha ¿Qué te pasa? No entiendo ¿Qué te pasa? Si son tan débiles estos monos Ya Muerto ¿no? No Desgraciadamente Para mí no se muere el muy desgraciado este Sigue peleando Y sigue peleando Y sigue peleando Por su... Bueno yo lo entretengo No se preocupen Yo lo entretengo De aquí a que dejan de parlotear estos monos ¡Eh! Deja a Yamcha ¡No! Ya se va a morir ¡Déjalo! No se muere Yamcha Yo lo protejo Yo lo protejo Aunque no sé si se pueda morir A lo mejor no se muere Y yo estoy exagerando En defenderlo Tal vez es inmortal Igual que el chaparrito este Por favor Protejan las plantas y los animales Del mundo que tanto ¡Ay sí! Pobrecito Se puso sentimental Se puso sentimental Eso solamente significa una cosa Gohancito se va a enojar ¡Sí! Así como lo oyen ¡Eh! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Se le metió el chamoy Ahora sí Isel ¡No! Y la vas a acabar Esa música me gusta Creo que de todas las musiquitas De Dragon Ball Xenoverse Esta es la que más me gusta ¡Me gusta mucho! ¡Wow! Y ahora a mí me toca Contra los tres chaparritos Pero estos ya aguantan más No, bueno No estoy seguro Es que más bien no les estoy aplicando El combo como debe ser Pero yo siento como que ¡Uy! ¿Ese ataque a quién? ¿Para quién va? ¿Para mí? No No, no, no Sería muy lacra el Cell Si me lo aventara a mí ¿No? ¡Uy! Uno menos ¡Bien! ¡Bien! Así me gusta ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Caray! No se movió mi mono Se quedó paralizado por un momento ¿Qué le pasa? Ahí va Eso Así 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 ¡Bien! Me encanta Ya me estoy acostumbrando a hacer los combos del Majin Buu Se me estaban olvidando al principio En la batalla contra Mira se me olvidó cómo se hacían los combos con este mono Pero ya me estoy acordando Mira ¡Wa! Este es el que yo estaba utilizando en el capítulo anterior ¡Claro! ¡Claro! Este es el bueno ¡Este es el bueno! Mira qué manotazos les meto a estos changos Pequeños changuitos ¡Muéranse cucarachas! Yo diciéndoles changuitos Si son cucarachas ¿No? Cucarachas fusionados con escarabajos Y no sé qué más carambas Qué más carambas Esa Esa cosa que tienen en la parte de arriba Miren He sacado mis conclusiones El color verde Lo sacó Él De las células de Picoro La bolita esa que tiene en la cabeza Como Una esferita Ya ven que en medio de las De los dos cuernotes que tiene Tiene como una esferita Eso Lo sacó de Freezer Probablemente La transformación del Super Saiyajin Pues obviamente la sacó de De Los Saiyajin Ya sea de cualquiera De los 4 o 5 Que se comió Bueno De los que le pusieron células Y de los otros La verdad no tengo ni la menor idea De dónde lo sacó Porque no tiene un tercer ojo Como Tenshinhan No tiene las greñas alborotadas Como Como Yamcha Este Pelón si está Como Krilin No sé Yo quería agarrarle Como que un rasgo De cada Peleador al que Le pusieron las células Pero no sé Igual le faltan Dos o tres rasgos No Ay mira nada más Que mendigo agujerote Si se puso intenso El asunto Se puso intenso El pequeño Gohan ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay ya me acordé ¿Qué es esto? Oye la música disco Y yo me tengo que encargar De estos ¿No? Yo me tengo que Que encargar De estos Metal Cooler Derrota a 30 ¿What? ¿A 30? Bueno pues Ya soy Poderoso Así que No No hay problema Creo que puedo Contra 30 La última vez Batallé para luchar Contra un Cooler Pero esta vez Soy No soy el mismo Epsilon Garnacha De antes No creerán Que soy el mismo Epsilon Garnacha De antes ¿Verdad? Mira Uno Ya va uno Bien Ya llevamos Que tranquilos Tranquilos Aquí Este es el tipo De misiones En las que necesitas El ultra bombardeo Lucho Que por desgracia Creo que no lo traje No traigo la tormenta gigante Igual la tormenta gigante Si me ayuda Con la tormenta gigante Podría reventarme A uno Digo Podría reventarme A dos o tres De ellos De un solo De un solo tajo Estoy seguro Ahorita lo averiguamos Primero hay que deshacernos Ya tenemos el ki cargado Bueno Creo que ya puedo Creo que ya puedo Esos mira Esos de ahí 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 madre Oh dos Bueno Me lleve a dos Me lleve a dos Esa es la parte buena Que matamos a más de uno Mientras sea más de uno Creo que estoy bien Ahí va Uno menos Llevamos siete Esto se va a poner violento Bueno Vamos a mandar a volar A Para echarle la mano A Gohan Para no ser tan lacras Este se muere Este se muere Ahí va Ahí va Bien Ya llevamos ocho Ah No que treinta Ok Aquí nos echamos a ocho Y los otros Veintidós Nos los tenemos que echar De aquel lado Ahora si Coolers Ya les llegó la fiesta Hasta la casa Híjole Lo malo es que estos Ya son más complicados Porque estos ya están Como endemoniados Algo así Entonces estos ya no se mueren Tan fácil Como los otros Estos ya aguantan Un poquito más Bueno Que para mí Para Epsilon Garnacha No está tan complicado Creo que para él Es exactamente lo mismo Vean De un manotazo Les baja la mitad De la vida Te pasas de lanza Epsilon Garnacha Te pasas de lanza Manotazo Casi que De un manotazo Les baja De un manotazo Les baja la mitad De la vida O más Eso si es Eso si es poder Eso si es poder De veras Esto Si es poder Señores Ahí va Ahí va Ahí va Hijo de su madre Si lo matara De un solo combo Sería lo ideal Pero desgraciadamente No es así ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? A ver todos ustedes Juntitos Por favor Juntitos Acomóvenseme ahí Ay nada más a uno Qué mal Qué mal Pero qué mal Yo pensé que iba a matarlos A todos Hubiera estado buenísimo Que hubieran explotado Un montón de cadáveres De cules Nada más con ese ataque ¿No? Hubiera estado muy muy bueno Pero desgraciadamente Se movieron de lugar Los muy desgraciados No están tan mensos Como yo creí que estarían A ver estos A ver estos A ver estos Uno menos Dos menos Uff Nada más fue uno Ni modo Ni modo Cuando solamente matas a uno Pues nada más a uno Y ya Qué se le va a hacer Tampoco me voy a quejar Digo No es como que batalle mucho Matándolos Va Ya va nueve Falta uno Según lo que dice ahí Necesitamos matar Diez de diez Llevamos nueve de diez Así que Este sería el último En cuanto se levante En cuanto se levante Ahí está No corras desgraciado Anda Ya Diez de diez Le tuve que matar Con un ataque rompedor Porque se mueve Qué onda Ya viniste a la fiesta Trunks Está bien movido Este ritmo Está bien movido Ya vino el Trunks A ayudarme Para matar a los otros doce Que faltan Así que Esto podría estar Oh Creo que ya encontré Un buen combo Creo que ya encontré Un buen combo Que me gusta Oh Mira Ese nunca lo había hecho Ese nunca lo había hecho Oh ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se le metió el chamuco ¿Qué le pasa? A ver A ver A ver Andas de graciosito Andas de graciosito Te mueres Al gracioso Se muere primero Siempre Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ese mazazo No sabía hacerlo Ahora ya Ya sé otro combo diferente Vean A ver A ver A ver si lo logro A ver si lo logro Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Oh No me salió No me salió Ahora sí lo hago Ahí va Ahí va Eso Pero qué macanazo Me gusta Me gusta ese macanazo Ahora El que sigue El que sigue Ahí va Oh ¿Qué le pasa? Sí Pégame mono Aprovechate Que no tengo resistencia Pero en cuanto se recargue No te la vas a acabar No Definitivamente me gusta más el otro combo El otro que estaba utilizando Es mucho mejor Simplemente De hecho Está más fácil Porque no tengo que mandarlos volando Ni nada Ay ¿Quién fue el desgraciado Que me rompió la Ah no Creo que yo me la Exageré mucho con la volada Y terminé acabándome mi resistencia ¿No? Bueno No la necesito ¿Eh? Sabes que no la necesito Mono Ahí está Muerto Ahí está Los dos Qué rápido Qué rápido somos Uno Dos Tres Cuatro Bien Todos muriendo Ah caray Ya destruyó nuestra entrada Nuestra entrada de regreso Ok Ok Yo soy su superior Por eso me preguntan ¿No? Ah no De hecho me ordenó ¿No? Me dijo ¿Puedes ir a ver cómo andan los demás? Yo pensé que me había pedido permiso Ya hasta me había sentido importante Qué cosas Qué cosas Ah nada mejor para despertarse Que unas buenas batallas Por la mañana Porque sabrán que este capítulo Lo estoy grabando como a las Ocho de la mañana Algo así ¿Creen que lo del principio De que estaba dormido Era mentira? No Si estaba Dormido De a de veras Tenía sueño De verdad Me levanté temprano Para ponerme a descargar el DLC Pero pues desgraciadamente No ha salido Así que Bueno no sé si lo alcance a subir El día de hoy el DLC Pero si no sale hoy Seguramente saldrá mañana Así que yo les agradecería mucho Si pueden apoyar este video Con su bonito like Que dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Porque el DLC 3 Está a punto de salir Y con él pues Nuevos episodios De la serie De el Epsilon original El de la raza de Freezer Ya lo conocen Así que Pues nada Muchas gracias Por acompañarme En un video más Y yo me tengo que despedir Por el día de hoy Y no se olviden de seguirme Ponerme Así como que Ponchado ¿No? Como mi papi Majin Buu Como mi papi Majin Buu No se olviden de seguirme No se olviden de seguirme